Cruz Antonio Contreras Mastache, originario de Iguala a Guerrero, representa un orgullo nacional gracias a que la película de animación Spiderman, un nuevo universo ganó el Oscar en la categoría de Mejor. Es la mejor película de animación y él participa en el equipo de esta ficción. Contreras Mastache, de 28 años de edad, vive actualmente en Vancouver, Canadá y trabaja para Sony Pictures Animation. Su formación profesional la hizo en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca en animación y arte digital para después seguir su formación en Argentina con la especialización en simulaciones dinámicas. Casi por accidente, fue como llegó a formar parte del proyecto del famoso personaje del Hombre Araña. Yo tuve la oportunidad de aventarme y decidir si quería trabajar en ese proyecto sin saber que si solo sabía que era un buen proyecto y no me podían decir nada hasta que se empezara a trabajar y acepté y me fui con los ojos vendados y cuando me presentan el proyecto me encantó, declaró a la agencia Notimex hace unas semanas. ¡Suscríbete!